bienvenidos en esta oportunidad vamos a emitir una boleta de venta electrónica y estamos afiliados nosotros a ROOS, bueno primero vamos a esta página y iniciamos el trámite, tenemos dos opciones para ingresar con ROOS o con DNI, en este caso vamos a hacerlo con DNI y con nuestro contraseña iniciamos sesión bueno ahora sí vamos a la parte donde dice a empresas comprobantes de pago CESOL donde nos dice boleta de venta electrónica, emitir boleta de venta hacemos clic nuevamente para que cargue, ahí está recuerda que puedes emitir a una empresa con su ROOS, puedes emitir sin documento, puedes emitir con el documento nacional de identidad y todas esas opciones tienes ahí no, acá puedes ingresar el documento nacional de identidad del cliente allí ingresamos el DNI aquí nos va a aparecer el nombre, bueno es en caso si tú le preguntas a la persona si va a querer con su DNI o sin su DNI, entonces hay un monto que indica la SUNAT a partir del cual es el que es obligatorio poner el documento aquí nosotros vamos a adicionar el producto si es un bien o un servicio e ingresamos ahí para este caso es un bien el código es el código que tú tienes fijado para ese producto en la tienda comercial aquí pones la descripción de los artículos bien detallados el valor unitario de cada producto una vez realizado esto de aquí acá te va a salir el importe total al ser esto una boleta de venta entonces va a salir así continuamos si tienes alguna observación en la boleta de venta la haces y no continúas te va a llevar a esta página allí puedes comprobar por última vez no si todos los datos están bien no está bien acá quien a quien va dirigida la boleta quien ha sido que te ha comprado y por último el último paso es emitir ¿estás seguro que sea emitir? te pregunta una vez más porque después ya no se podrá modificar luego ya puedes imprimirla desde tu computador entonces eliges la impresora impresora lo guardas como pdf en mi caso lo voy a guardar como pdf bueno este ha sido un sencillo vídeo de cómo hacer la emisión de una boleta de venta recuerda que tenemos este montos a partir de los cuales se exige poner el dni o el documento de la persona o entidad que te está comprando entonces si exactamente quieres saber de qué monto estamos obligados a consignar el dni en boleta de venta en RUS bueno aquí como ustedes pueden ver si el importe supera los 700 soles allí estamos obligados de identificar el adquiriente bueno ya tenemos esa duda solventada así es que con esto terminamos este vídeo gracias